Un beso de tus labios frescos, verano junto a ti mi amor La tarde fue muriendo lenta y nace mientras la ilusión Palabras que nunca dijiste, palabras del primer amor Susurros de una boca dulce, el viento lleva nuestro amor Andrea, solo tú, como una flor Con el rocío te abrirás Andrea, solo tú Podrás saber la fuerza joven del amor ¡Suscríbete al canal!